Dice que por cuarta ocasión Guanajuato Capital será escenario del cuarto torneo internacional de básquetbol Veritas. Dice que este evento contará con equipos de Latinoamérica, con la presencia de 100 equipos de baloncesto de diferentes partes del país. Dice que al respecto el director de un municipal aquí nuestro amigo, el turismo deportivo es un segmento que se ha diversificado en Guanajuato, por lo que siempre buscamos apoyar esos eventos, aseguró el titular de Desarrollo Turístico y Económico, Daniel Gutiérrez Miabel. Agregó que el municipio aseguró que este evento dejará una importante derrama económica, ya que también representa una oportunidad única para impulsar la promoción de Guanajuato en diferentes países. Dice que de acuerdo con el comité organizador del torneo, el torneo generó una derrama económica de 15 millones de pesos en el 2023 y de acuerdo con el Consejo de Provención Turística de Guanajuato, se espera que para este año tenga un incremento considerable en cuanto a los billetes que habrá de dejar. El objetivo se agrega del torneo internacional Verita es ofrecer una competencia internacional de alta calidad en un ambiente de juego limpio, respeto y ética deportiva y también se espera la presencia de visores de talentos provenientes de diferentes universidades de Estados Unidos. Se dice que la actividad se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en las Unidas Deportivas Juan José Torres Landa, de la Ciudad Deportiva Arnubo Vázquez Nieto y el Polideportivo de la Comisión Nacional del Deporte del Estado y el Fórum de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la UGE, o sea que la UCEA, se llama la UCEA, para acceder a esta información se puede consultar las redes sociales Veritas Latinoamérica, si usted está interesado en saber cómo va a estar desarrollada, de qué se trata este evento, pues ahí está, Veritas, un evento internacional de básquetbol, más de 160 equipos de Latinoamérica, incluyendo aquí México, se espera una derrame económica de más de 15 millones de pesos, y lo más importante, aparte de la promoción del básquetbol aquí juvenil e infantil, es que van a venir visores de diferentes universidades de Estados Unidos para ver qué cachan, qué tal si sale aquí una estrella de básquetbol, uno nunca sabe, significa, si hay estafa que esté al pendiente, que las actividades serán del 26 al 29 del presente mes en diferentes escenas deportivos, como la deportiva Torres Landa, la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, el Politécnico, el Polideportivo, perdón, y la sede aquí de la UGE, pues ahí está la invitación, para que ya vaya preparándose, para que disfrute de este torneo de básquetbol infantil y juvenil, Veritas de Latinoamérica y México, ¿qué le parece mi Kike? Ahí estamos, dice, Rosario Ríos, ¿en qué lugar va a ser este evento, un descuadro, el evento este de Veritas? Ya le dijimos que va a ser en la deportiva, en el Polideportivo, en la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, y ahí en la DCEA, y para que esté al pendiente de esta actividad del 26 al 29 del presente mes, ahí está la información correspondiente, ahí usted se puede meter a esta página de Facebook, Veritas Latinoamérica Básquetbol, para mayor información, para que usted esté al tanto de cómo se va a desarrollar este torneo latinoamericano de básquetbol infantil y juvenil, Veritas 2024, que por cuarta ocasión tendrá lugar aquí, Tierras Capitalinas, ¿qué le parece mi Kike? ¿Eh? ¿Ahí está el teléfono, verdad? Ahí está el teléfono, no alcanza a ver mi Kike, es el 473, ¿verdad? 473, ¿verdad? 473, ¿verdad? 474, 7149, ¿verdad? Ahí está, 473, de básquetbol latinoamericano, que hoy fue presentado aquí en Guanajuato Capital, y dice, faltan tres días mi Kike, del 26 al 29 del presente mes, porque también faltan, hoy estamos a 20, también a 24, Kike, a 23, estamos hoy, estamos aquí, a 23, también faltan tres días para que el Ibenzín García Muñoz, Ledo, asuma, en un evento histórico como la primer mujer que habrá de gobernar los próximos seis años, el estado de Guanajuato, ¿qué le parece mi Kike? Pues ya lo le doy, gracias por haberse, iniciado y informando esta semanita, última semana del mes, ¿ya están pintando las verdades? Ahí está en el nuevo comienzo, ¿cuál nuevo comienzo? es el mismo comienzo, es la misma gata, pero revolcada, es el mismo comienzo, pero revolcado, ¿sí no, don Armando?